El 3 de febrero de 1852 Era el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, integrado por tropas de esa provincia, de Corrientes, de Brasil y de Uruguay. Urquiza triunfó, Rosas huyó y comenzó una nueva etapa en Argentina. El 31 de mayo, cuatro meses después de la batalla, se firmó el Acuerdo de San Nicolás, por el que las provincias otorgaban a Urquiza la dirección de los asuntos nacionales durante la etapa de organización del país. Urquiza, apoyado por todos los gobernadores, impulsó la reunión de un congreso que tendría lugar en la provincia de Santa Fe para dictar una constitución. Todas las provincias estaban dispuestas a resignar una porción de su soberanía para construir una autoridad por encima de ellas. Pero Buenos Aires decidió rechazar el acuerdo, ya que sentía que le sacaba sus privilegios y porque la convocatoria no respetaba la cantidad de población para nombrar diputados, sino que otorgaba el mismo número de representantes a todas las provincias. Finalmente, mientras se preparaba el congreso en Santa Fe, los porteños se levantaron en armas el 11 de septiembre de 1852 y expulsaron a las tropas de Urquiza. Y así, el Estado de Buenos Aires se separó de la confederación. Enseguida, Buenos Aires organizó un ejército que se lanzó sobre Santa Fe, pero su ataque fue rechazado, y el congreso pudo inaugurar sus sesiones el 20 de noviembre de ese mismo año. Se seguía invitando a Buenos Aires a participar, pero esta continuó negándose. Así, la organización nacional se mostraba como una empresa mucho más compleja de lo que todos habían imaginado. El derrocamiento de Rosas, a manos de una alianza que aglutinaba a Entre Ríos, Corrientes, Brasil y la Banda Oriental, no era más que la expresión de la crisis del sistema confederal inaugurado en 1831. Si bien las demandas inmediatas de Justo José de Urquiza eran la libre navegación de los ríos y la sanción de una constitución, el problema que volvía a asomar era el de la forma de gobierno. La solución adoptada por la constitución dictada en 1853 fue la de un Estado Nacional Federal. Así fue que las provincias replatenses, con la sanción de la constitución, perdieron la potestad para recaudar en base a sus aduanas interiores, y dejaron de tener ejércitos propios. Lo federal, del nuevo sistema de gobierno, residía en que las provincias conservaban cierta autonomía y una cuota de influencia en el Estado Nacional. La década de 1850 está atravesada por las consecuencias políticas y sociales de las revoluciones burguesas de 1848. En ese año, había estallado una revolución nuevamente en Francia y rápidamente se había extendido por gran parte de Europa continental. Como resultado, la burguesía había obtenido grandes avances políticos a expensas del recorte de los privilegios aristocráticos. Los monarcas habían tenido que aceptar la formación de parlamentos y la sanción de constituciones que recortaban su poder absoluto. Con excepción de Francia, en donde se había instaurado una república y establecido el voto universal. Sin embargo, las revoluciones de 1848 también habían incluido la primera expresión generalizada de descontento social por parte del proletariado industrial y la manifestación de ideas que impugnaban el orden social y económico existente. En consecuencia, en la década de 1850 se desarrolló una política sistemática de persecución y disciplinamiento social de las clases bajas. De esta forma, se clausuraron en Europa las posibilidades de la constitución de regímenes políticos democráticos que ofreciesen a las clases populares derechos políticos. Así, por ejemplo, en Francia se eliminó la república y en 1852, tras un golpe de Estado que contó con el apoyo de la burguesía, Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, se consagró emperador de Francia. Hacia mediados del siglo XIX, la moda en Buenos Aires no se encontraba para nada alejada de los principales estilos europeos. La circulación cada vez más frecuente de figurines de moda y de prensa femenina extranjera y local hacía que la información se distribuyera y que los modelos fueran copiados o inventados con mayor o menor suerte por las costureras y sastres. Funcionaba así un sistema de producción y de consumo y lo que es más importante, un régimen de la moda. La silueta en general del vestido, la amplitud de la falda, el escote de tipo Berta se habían puesto muy de moda en Francia, sobre todo desde 1845 en adelante y para este momento eran la generalidad que podemos ver en muchos retratos femeninos. Además de un testimonio sobre una época decisiva, el retrato de Manuelita Rosas por Prilidiano Poirredón es un excelente índice del ingreso irrefrenable y de la expansión de los estilos europeos modernos en el vestir. A mitad del siglo XIX, quienes querían inmortalizar su imagen o la de su familia encontraron la posibilidad de efectivizarlo con un nuevo dispositivo que superaba en fidelidad a los retratos de los pintores. Se trataba del daguerrotipo. Las imágenes se tomaban con una gran cámara de madera con trípode. Una buena toma necesitaba el ingreso de luz por un tiempo que oscilaba entre los 20 segundos y el minuto y medio. En este tiempo, los retratados debían quedarse sumamente quietos por lo que en algunos casos se utilizaban apoyos que se ocultaban con telas o detrás de las personas. Además de estos retratos, comenzaron a surgir las primeras imágenes tomadas en exteriores como fue la presencia de los batallones correntinos en la Plaza de la Victoria en 1852. Si bien, hasta 1852, los precios de la lana habían ido ascendiendo a veces en forma significativa, entre ese año y el siguiente se duplican. Entre otras cosas, por efecto de una coyuntura puntual, la Guerra de Crimea, que involucró a dos de los más importantes productores mundiales de lanas, Rusia y Turquía. Ello se reflejó en un vuelco cada vez mayor de los estancieros hacia la cría de ovinos, alcanzando al rebaño en la provincia de Buenos Aires los 4 millones de cabezas, de los cuales más de la mitad eran ya animales refinados. El gobierno de Buenos Aires vio también aumentados sus ingresos fiscales a causa del desarrollo del comercio exterior y las constantes entradas de productos importados que llegaban para cubrir el consumo cada vez más diversificado de las ciudades y de la campaña. El poder de compra generado por la nueva economía del lanar se distribuía más equitativamente que en la vieja ganadería vacuna, dado que el cuidado de los rebaños exigía mayor inversión de mano de obra. Se incorporan como asalariados o medieros inmigrantes jóvenes que en poco tiempo logran construir sus propias explotaciones independientes. La época de la esquila movilizaba grandes contingentes de trabajadores, que incluían no solo varones, sino también buena proporción de mujeres, que anteriormente habían estado excluidas del manejo de los vacunos criollos, pero que resultaban muy calificadas para los ovinos por su destreza con instrumentos como las tijeras de esquilar. Un año antes, Prilidiano Purredón realizó el retrato de Manuela Rosas. Hijo del exdirector supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Prilidiano fue uno de los primeros artistas argentinos formados en Europa. Cuando realizó esta obra, era muy joven y contaba con escasa experiencia en el país. Manuelita tenía entonces 34 años y aparece en su rol de intermediaria entre el pueblo y su padre. Su iconografía, por otra parte, se asocia con la de las princesas de la nobleza europea. Una vez que Buenos Aires se separó de la Confederación, se produjo en esa provincia un movimiento rural encabezado por Hilario Lagos y con fuerte apoyo popular que empezó el 1 de diciembre de 1852 y puso sitio a la ciudad. Los rebeldes, que apelaban a la identidad federal, se oponían a marchar contra el resto del país y querían que Buenos Aires se integrara a la Confederación. Sin embargo, la ciudad logró resistir el asedio y lo fue debilitando con negociaciones y con dinero hasta que en julio de 1853 el sitio se levantó. Con la derrota de Lagos, Buenos Aires se afirmó como una entidad política independiente del resto de las provincias. Mientras tanto, el Congreso de Santa Fe había sancionado una constitución nacional, la de 1853, y en las elecciones triunfó Urquiza como presidente de la nación, lo cual profundizó la división. En los años siguientes seguirían las tensiones entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. El gran problema de la Confederación era la escasez de recursos, mientras que Buenos Aires tenía un puerto que le permitía obtener más ingresos que los de todas las otras provincias juntas. Entonces, 1852 fue un año decisivo porque terminó la larga etapa rosista y comenzó un periodo marcado por los conflictos entre distintos proyectos de organización nacional. y se las terminaron y se pongan en los años que la gente se voló de la 근�odenromeda la segunda de la luz y en los años en los años que la gente de la gente y se ve Gracias por ver el video.